La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Al momento Peñarol sigue sin comunicar la situación sanitaria de Arezzo a la selección uruguaya de fútbol o concretamente a la asociación. Y la asociación uruguaya de fútbol tampoco tuvo la iniciativa de llamar a Peñarol. Con lo cual, hasta ahora Arezzo sigue siendo convocable. No importa quién, pero alguien importante que tiene que ver con todos estos temas me dio su punto de vista personal y me dijo es tan pequeña la distensión, pero tan, tan, tan pequeña tan leve que se confía que Arezzo pueda estar, para el día que se juegue alguno de los partidos, a disposición. Por ejemplo, el segundo partido. El segundo partido es el día 28. Hoy estamos a... 16. Tenemos 12 días para adelante aunque un viaje de 40 horas. Entonces esta persona muy bien informada me dijo te voy a dar mi opinión del tema yo creo que es tan leve que podría llegar a jugar alguno de los partidos. Y además hay como una expectativa de Arezzo de querer, al contrario de lo que piensan los hinchas nacional de querer estar en la selección. Por eso Arezzo ponele su historia en Instagram lo que puso ayer y antes de ayer. Si esto que me dice este buen amigo que está muy bien informado lo tomo como válido y no tengo por qué no reconocerlo como válido Arezzo hoy está convocado en la lista de la selección. ¿Me explico? Veremos si se termina confirmando o no pero esto es la información que manejamos a través de tirando paredes de nuestras plataformas. O sea que si está en la lista de convocados podría estar el sábado ante River Play porque si está en la lista de convocados podría estar el sábado ante River Play aunque no fuese titular podría estar en el banco de suplentes. No señor Peñarol no lo va a poner a disposición este fin de semana. No lo va a poner Peñarol. Estoy convencido por lo que por lo que me ha informado. Ajá perfecto. Se lo va a preguntar a Tiago a Tiago creo que lo tenemos en línea ya se lo va a preguntar hace unos minutos lo tenemos al pobre Tiago en línea pero bueno no se ha ido extendiendo este tema. Reitero Reitero Abel lo que se entiende de Abel es que es tan chiquito de Abel no de Arezzo de Arezzo la distensión que se cree que podría llegar para jugar alguno de los partidos de la selección. Entonces Peñarol no le comunica a la selección la selección no llama a Peñarol sigue siendo convocable y a mí me dicen que la lista se confeccionó ayer que se da a conocer hoy a la tarde me confirman también y en esa lista en función de esto que estoy explicando esto no me lo dijeron esto que voy a decir ahora pero sí los argumentos que acabo de manejar en función de lo que estamos hablando Arezzo va a estar en la lista lo que no significa que Arezzo esté a disposición aunque sea la mano con suplente para el partido con River. Seguramente lo que va a hacer Peñarol es cuidarlo. Ahora vos sos Peñarol te lo llevan para la selección y si estando con la selección se resiente cómo retorna para los partidos que vienen donde vas a tener el clásico y donde vas a tener que jugar de manera simultánea Sudamericana y Torneo Apertura dato número para tomar en cuenta. Sí, sí, es todo un tema. Pero esta es la información de Tirando Paredes desde la 8 8 y 55 se entiende que Arezzo tiene algo tan pequeño que podría llegar a jugar algunos partidos en la selección. La selección